Este domingo se cumplirá una versión más del Encuentro Nacional de Bandas Marciales. El evento se desarrollará en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte a partir de la 1 de la tarde. Luis Fernando Yepes, organizador del encuentro, extiende la invitación. El evento va muy bien. Estamos realizando el 13º Encuentro Nacional de Bandas de Marcha por la Paz en la ciudad de Uga con la participación de 27 bandas de todos los departamentos y esperamos una masiva asistencia. Estamos invitando a la ciudadanía de Uga para que asista a ver este magno evento ya que el próximo domingo se iniciará la 1PM con las coreografías en el Inder Uga con los actos protocolarios y cada banda hace la participación 12 minutos. Reitero la invitación a la ciudadanía bugueña para que nos acompañen a este magno evento cultural porque esto es cultura para nuestra ciudad.